Hola amigos, vamos a ver en este vídeo cómo usar una chaira. La mayor parte de vosotros habréis visto el método normal de coger la chaira en una mano, coger el cuchillo en otra, pasar hacia delante y hacia atrás, un poco, bueno, el número de pasadas, la velocidad y tal, por la que se dé por cada lado, dependiendo un poco de quién lo use. Pero en general la técnica es hacer la chaira en una mano, el cuchillo en la otra e ir pasando. Bueno, esto, el inconveniente que tiene es que el ángulo de la chaira no es constante, ni siquiera a medida que se pasa el cuchillo sobre ella, el ángulo del cuchillo no es constante, entonces pues la precisión en el filo es poca. Hay quien, para intentar corregir eso, lo que hace es apoyar el cuchillo, pasarlo por un lado, pasarlo por otro, bueno, este es un método un poco mejor. Sin embargo, yo con la ventaja que tiene el haberme criado, aparte de todas estas tradiciones, haberme criado afilando sobre piedras, pues cuando he ido a coger esto he hecho un poco lo que me ha dado la gana, he inventado un poco mi propia técnica, que seguro que hay gente que la utiliza, pero por lo general no se la he visto utilizar a nadie. Y a mí me parece más cómoda que las que se vienen utilizando. A veces la tradición y el hacer las cosas porque otros lo hacen, pues esa inercia nos lleva a no variar el método, a no cambiarlo, y por eso digo que el venir de un mundo de afilado con piedras, que es totalmente distinto con el de chaira, pues me da esa cierta ventaja de poder innovar porque no estoy atado a ningún sistema. Y ya después de toda esta chapa que os he metido, os digo cómo me gusta hacerlo a mí. A mí en vez de ponerla en vertical, me gusta inclinarlo un poquito, darle cierto ángulo. Me parece que es más fácil controlar un cuchillo en este ángulo que en este ángulo por un lado y por el otro. Inclino la chaira en un cierto ángulo, sujeto el cuchillo con firmeza en el otro, la punta de la chaira apoyada en la mesa, esto me permite cierta estabilidad, no es lo mismo que tenerla en el aire bamboleándose. Y una vez que ya lo tengo aquí, paso el cuchillo sobre ella. Lo podéis pasar en tramo completo, de base a punta y de punta a base, pero a mí me gusta hacerlo por sectores. Más que nada porque me permite un trabajo muy rápido en poco tiempo. Terminamos por ese lado, cambiamos de lado. Como os digo, lo podéis hacer así, si os gusta más, si lo preferís. Eso ya como veáis, esto es una manía propia mía, me da buen resultado, entonces por eso lo utilicé. Me gusta ir tirando el abrasivo para que no coma siempre por la misma zona. Le damos un repasito. En este acero que es tan blando he sacado rebaba incluso con esta, pero bueno, eso ya depende de cada cuchillo, veréis hasta dónde terminarlo. Si queréis quitar la pequeña micro rebaba que hayáis podido hacer, pues sujetándolo con firmeza, lo que podemos hacer es el movimiento de asentar, que es alejando de la dirección de corte, pues darle unas pasadas muy suaves para quitar esa pequeña micro rebaba. Y bueno, esta es la forma en la que a mí me gusta utilizar la chaira cuando tengo que utilizarla. Es un poco distinta de los dos métodos que os he contado al principio, pero bueno, como os digo, a mí me resulta más cómoda. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Si lo ponéis en práctica y os gusta, decídmelo. Si lo ponéis en práctica y no os gusta, pues también. Y si me contáis el por qué, pues mejor, porque así puedo ir adaptando un poco los métodos que uso y los que os enseño. Bueno, como digo, espero que os haya resultado útil y un abrazo muy fuerte a todos.